¿Quién es quién? Uruguay en los Juegos Olímpicos. La llama olímpica está en PDA. Micaela Pramián. Judo. Categoría menos de 81 kilogramos. Mica nació el 26 de enero de 1988. Tiene 33 años. Sus principales logros han sido obtenidos en abiertos panamericanos y de África. Competencias en las que acumula seis medallas. Una de oro, una de plata y el resto de bronce desde 2019 hasta el día de hoy. Esos esfuerzos le valieron el puesto 82 del ranking, que no dice mucho de por sí, pero que se convierte en una clasificación a Tokio cuando lo comparamos con el resto de América y le permite quedarse con un cupo continental a la cita. Mica había estado muy cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, también por cuota continental. Pero en la última actualización del ranking se quedó fuera y tuvo que seguir luchando cinco años más para poder llegar a Tokio. La verdad que lo vi y no lo podía creer, hasta que a mí me lo confirmaron. En PDA hablamos con Mica el día que se enteró de su clasificación. Y nada, la verdad que trabajando ya no cuatro años, o sea cinco años para Tokio y también bueno para Río, que quedé fuera, pero lo estaba dando todo y ahora lo estaba dando todo. Y la verdad que me estaba sintiendo muy seguro compitiendo y estoy haciendo las cosas muy bien. Yo estaba muy feliz porque estaba pleno, ¿entendés? Estoy pleno. No sabía llorar, reír, esperar que me digan algo, o sea, no sé. Nada, la verdad que genial. Ya está, me lo merezco. Entonces estoy muy feliz y a seguir. Micaela Pramián, judo. Categoría menos de 81 kilogramos. Por decir algo en los Juegos Olímpicos. Micaela Pramián.